. 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 ¡Giwondo Santos! ¡Javier Alminio! Es tiempo de festejar, mostrar con orgullo la medalla y emocionarse hasta la médula al ver la bandera nacional en lo más alto del podio olímpico para llevársela de oro. Sí, es el día más importante del fútbol mexicano. Se empieza a labrar un presente triunfador, a no temerle a Brasil y convertirlo en cliente. La afición azteca se está acostumbrando a celebrar en olimpos como Wembley. Ser campeón de manera frecuente es el nuevo rostro de la selección. Ser mexicano está de moda. Los brasileños se quedaron tristes, desconsolados y para colmo de males, les tocó escuchar la nueva versión de La Bamba. El resto de los verdes se tornaron en cánticos mágicos, especiales, embriagadores, sí, hay que festejar, que la fiesta no pare. Por primera vez se obtiene medalla y es de oro. ¡VayaAM! 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 ¡Vayaam, va ylan! ¡Vayaam! 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 Los brasileños que nos van a ganar Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aleja el cielo y tolindo los corazones. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Y los padres de los jugadores no ocultan su emoción. Marco Fabián Padre infla el pecho. Y qué decir de Doña María Candelaria, madre de Héctor Herrera, quien veía hasta hace poco tiempo que su hijo estaba al borde del retiro. Muy feliz, muy contento de ver toda esta gente, sobre todo la satisfacción que les han dado estos muchachos. Yo creo que es un orgullo, no se imagina a la gente lo que acabamos de lograr, el oro en unas olimpiadas que jamás se ha logrado. Entonces, yo creo que es algo que ojalá y lo valoren todos los mexicanos. Ahorita soy la mamá más orgullosa del mundo. Bueno, junto con todas las demás, ¿verdad? Hay que saber compartir. Pues Héctor nada más tiene como un año y medio jugando en primera división, y ahorita mira dónde está. O sea, fue una carrera de voladita. Cuando nació su bebé, desde que nació su bebé para adelante fue todo para arriba. Yo pienso que el bebé trajo la torta bajo el brazo. Hay tiempo para agradecer a casa, de mostrar al jaguar del Yo Soy 132, de que los reporteros japoneses sepan lo que es ser charro, y de tomarse la foto del recuerdo en una jornada que no se vislumbraba muy halagadora para los mexicanos. Y es que todo mundo buscaba boletos. Cualquier localidad alcanzaba las 300 libras, cerca de los 7 mil pesos, cuando en Taquilla el más caro estaba en 2 mil 800. Pero ahí no paraba la cosa, ya que los revendedores se dejaban pedir hasta 15 mil pesos. Ese fue un punto en común en el que sufrieron ambas aficiones, sobre todo porque el apoyo de los brasileños fue descomunal. Triplicaban el número de verdes. Y por primera vez en el certamen, hubo una afición que le compitió en simpatía a los mexicanos por el apoyo de los ingleses. Y cómo no, si la zamba y la combinación con capoeira ponían a bailar a cualquiera. Esta vez los mexicanos fueron menos en cantidad, pero no en calidad. Y aparecieron los trellizos que querían entrar como uno solo, las banderas enormes, las bellas mexicanas, los cartelones a mamá. Y al final del partido, un festejo estruendoso. Los aficionados aztecas sacaron toda la atención contenida luego del par de goles de Oribe Peralta. Sí, tras el oro olímpico, que la bamba no pare. Que todos los mexicanos la canten porque esta nueva versión es muy pegajosa. Yo no soy brasileño, yo no soy brasileño, soy mexicanos, arriba y arriba. ¡Chincado! ¡Chincado! ¡Voy arriba y arriba por ti sere, por ti sere, por ti sere! ¡Chincado! ¡Voy arriba y arriba por ti sere, 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 por ti sere! ¡Voy arriba y arriba por ti sere, por ti sere, por ti sere, por ti sere!